¡Vamos, papá! ¡Y arriba, México! ¡Otra más, chiquitita! Llegó frente a un viejito a la escuela de un talento Un gallo que nos llevará, que se nos mostró la gente También bastante dinero Que haya una pelea muy fuerte Allá, con tierra caliente, un género y se celebraba Y cuando entró el viejito a la escuela de una cama Quería joder los millones Había una pelea extraordinaria Bastante muy lindo espado, un hombre se levantó Lo dijo, recorrido, te quitaré el nuevo botón Me gustaría más propuesta Si le doblas el valor Después hicieron el trato, mostraron al dolor Su clase grande a brillante, legítimo al ventano Todos los apostadores, alquileron que se le voltearon Cuando soltaron los rayos, en el aire se agarraron El giro se fue pa' atrás, de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rancón del gallo giro, impresionó a los galleros ¿Por qué llevamos la bolsa a reventar el dinero? Quiero un pueblo de Chihuahua ¿Quién es un gallinero? Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me dio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del mar que me dio crecer La nostalgia me destruye el alma Y quisiera volver y lo sabré El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y te llanto parece que miro a mi pueblo y a mi hogar Y también a mi madre bendita Yo siento una enfermedad de rezar Yo sigo con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Si mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme allá colombiano Arriba de la República mexicana El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Mientras ella no parece que vino a mi pueblo, a mi ciudad Mi hija, mi madre, mi hija, creciendo gato en ella de rezar Mi hija, mi hija, creciendo gato en ella de rezar Mientras ella no parece que vino a mi ciudad La tristeza me hace llorar Y me hace llorar Y me hace llorar Y me hace llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!